A pesar de la intensidad y que en algún momento pasamos en algún tipo de situación adversa, en todo momento tuve la tranquilidad por cómo los veía en la cancha, en el partido lo íbamos a ganar. Y lo digo con respeto al rival, lo digo con una sensación muy personal, el entrenamiento de las manas, de las charlas, y veía esa sensación de los jugadores de rebeldía, de querer buscar algo distinto. Y bueno, obviamente sobre el final terminamos sufriendo, porque parece que fuimos justo ganadores, podríamos haber definido el partido antes. Si bien hay una realidad que entramos medio dormidos, el rival entró bastante metido del minuto cero, fueron cinco minutos, como que después acomodamos y ya empezamos un poco más a dueñar de la pelota. Y es cierto que por la necesidad de los dos equipos en un momento se hizo de vuelta, la parte de la zona media.